Pero dígame, ¿a qué le supo la coca? Platíqueme. Pues a coca sabía refresco. Ay, Jaime, Jaime. ¿Qué me decías? Perdón, ¿qué habías ido? ¿A dónde? ¿Al mercado? ¿A dónde? ¿Al centro o qué? ¿A un piñal? No, del mercado, ¿o qué la fruta o qué? ¿Pues es que usted me interrumpe? No, me dijiste del refresco, por eso. Ya puse cambio la plática. Ahorita hace un momento yo pasé al mercado a comprarle algunas frutas, como este kilo de mango. ¿Le gusta el mango? Pues como aquí caen, como de aquí. La tuna no creo que le caiga del cielo. Pero es que esa, mi hijo, tienes que pegarla también, yo no. Igual la piña te la llevas para que la partieras. Es que yo no tengo con qué. Entonces me llevo la tuna. Y la piña, porque es que yo no tengo. Y no podría. Entonces me la desprecian. No, no es eso. Es que no podría pelarla. Sí quiero, pero... Pero su hijo sí puede pelar la tuna. No, no me ayuda a mi vida. Ay, no. Ay, me da miedo que agarre los cuchillos. Entiende que me da miedo. Por eso no, me da miedo. Pero la tuna no hay necesidad que ocupe cuchillo. Se la puede invitar a su hijo. Con todo y cáscara. Con la mano se puede pelar. Ah, bueno, ponla ahí, yo no sé. Tenga. No, no puedo con la mano. Se la doy a ver. También le traje manzana. Ay, ay, ay. ¿No le gusta la manzana? Sí, sí me gusta, pero... Pero yo no le veo la cara de felicidad. Sentí que me picó algo. Oiga, yo siento que le dio más gusto cuando le di la Coca-Cola que la fruta. Ay, no es cierto. Es que me picó algo. Me diste las tunas, sentí que algo me picó. Y no que siente, y no que siente dormir de sus manos. Sí, pero a veces un poco, como ahorita lo siento poco. A veces no siento casi nada. Es según como yo esté dormida. A veces es más, a veces es menos. No siempre es igual. A veces puedo dormir un poco más, a veces no, casi no. Antierca, casi no. Ayer y un poco más, Domi. Tenga. Póngala ya, no me la regrese. Es que como me pesa, mira. Es que me voy a parar atrás porque siento que me cae. Para allá. Tenga, le compré plátano también. Ese no es jamaico, sí. ¿Cuándo es? Ah, no es jamaico. Yo pensé que era jamaico. ¿No era jamaico? No. Ah, yo pensé que era. Ahí está bien pesado. Ay, tente, tente. ¿Qué, mijo? ¿Por qué se me cae? Oiga, y si pesa como cinco kilos esto. Sí, pero se me cae. Me sienta bien pesado. Pero sí la... Pero sí soporta levantarlo. Sí, pero poco. Veamos a doña Leticia sacar la fruta que le pasé a comprar, pero no le veo la cara de felicidad. Ay. Como se la vi hace un momento cuando le di la coca. Ay, Jaime. Eso no es cierto. Ya se rompió la bolsa. Rompió la bolsa. Pero eso no es problema. Lo que se va a comer es el mango, no la bolsa. ¿Dónde la pongo? Aquí está la bolsa negra. Ya se cayó todo. Ay, mi amor. Ahí eche toda la fruta. Claro, David. También le compré de este otro plátano. Ese es el jamaico que yo vi. Y me decías que no. De ese te decía yo que si era jamaico. Mira, me dijiste que no. Ay, Jaime, Jaime. Me dijiste que no era. El otro es plátano macho, el otro. Sí, está bien pesado, bien pesado. Ay, qué barro. Espera, es que ya me cansé. ¿Cómo? Ya me cansé mucho. Estoy muy pesada si no puedo. La basura poquita sí que era. Me cansé bastante. Le traje ciruela. Esa le gusta mucho a él. Mucho, mucho. ¿Cómo le compras? Pero no me la quiere recibir. ¿Por qué llora, doña Leticia? Ahorita que vio la ciruela, ¿por qué lloró? ¿Por qué me lo recordaste? ¿Por qué me lo recordaste? ¿Me lo recordaste por eso? Ay. A su hijo O a su esposo Marido Él compraba mucho de eso Me chile el ojo Con el traste ese Doña Leticia, entonces usted considera Que es mejor que me lleve la piña Con que la voy a partir Con que la voy a partir No tengo Entonces la voy a conseguir Un cuchillito No, no quiero tener nada Me da miedo, entiende Ay déjame A alguien le digo que Me haga el favor de partirla Pues usted le puede comentar a algún vecino O alguien que le ayude a pelarla De partirla, rebanarla Si, espero que si Todavía la manzana El plátano Pues si, es más fácil Pero este Cosas así muy difíciles Ahorita yo no puedo Antes pues si Yo partía la sandía La papaya El melón Que son así duritos A veces La sandía La de esa piña Pero ahorita yo no puedo No puedo No puedo ¡Gracias!